¡Lista! ¡Lista hermosa, linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor! ¡Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor! ¡Lista! Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí ¡Lista! 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 ¡Qué sentimiento de impulso para dejarme! ¡Qué ganas de al destrozarme el corazón! ¡Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme! ¡Ay, qué ironía de este mundo tan traidor! ¡Si algún día vuelves con tu amor a provocarme! Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor ¡Eso! Si algún día vuelves con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor ¡Claro que sí! Los aplausos, los aplausos sinceros y bien bonitos ¡Continuamos! Los aplausos Gracias.